Sub o deportivo, ni uno ni el otro, todo en uno. Nuevo 500X Sport, totalmente sub, totalmente deportivo. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes. Aprovecha el plan Renove Fiat y llévate tu 500X con 6.000 euros de descuento garantizado. Hermanos Mateo Lorenzo, Polígono Industrial Las Casas, Soria. En un lugar idílico, en Alcubilla de Avellaneda, se enclava el Palacio de Alcubilla. Un histórico edificio del siglo XVI perteneciente a los marqueses de Avellaneda y en el que disfrutarán todos tus sentidos. Vive la vía ferrata, aprecia la impresionante hoz de orillares. Déjate conquistar por Clunia, asombrate con la torca de Fuencaliente y después de todo ello podrás degustar nuestras especialidades en carne. Y lo mejor de la gastronomía soriana en nuestros renovados salones con nuestro servicio de bar y restaurante. Relájate con la tranquilidad de nuestro jardín y sus fuentes y realiza ya tu reserva para comida, escenas y cualquier evento en el 617-309. El Palacio de Alcubilla, todo un palacio a tu servicio. Frutería, panadería, droguería, bebidas, legumbres, congelados, bollería, productos sorianos, frescos, cremería, conservas. ¿Puedes pedir algo más a un supermercado? Pues sí, atención personalizada y trato familiar y cercano. Todo esto es Supermercado Dacu, tu supermercado de confianza. Y en Calle Antolín de Soria número 3, frente a Parque de Santa Clara. Soria es especial. Diferente. Única. Inimitable. Soria es calidad. Elige Soria. Elige Cañada Real. Es el momento de creer en nosotros, en nuestros pueblos, en la calidad de nuestros productos, en el trabajo bien hecho. Es el momento de creer en Soria. Desde Bodegas Castillejo de Robledo queremos apoyar a la hostelería soriana y animar a nuestra gente a consumir productos sorianos. Bebe el Rivera de Soria. Bebe Silentium. La tradición, la calidad, el cariño. Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza. Entera. En Svelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos uva, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien, está aquí. Con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla 14. Hoy en Soria TV nos vamos a poner en contacto con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, para conocer también un poco el balance de un año muy complicado, uno de los años más complicados que nos ha tocado vivir a muchos. Francisco Igea, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues sí, un año complicado, sin dudas. Bueno, un año en el que estamos viendo también una situación que está cerca, muy cerquita también, de volverse a reproducir. Esa situación que vivíamos en marzo, en abril. Estamos viendo como León, Salamanca, Burgos, Aranda, Iscar, Pedrajas, Miranda, bueno, muchos nombres de ciudades de nuestra comunidad que están viéndose confinadas. ¿Nuestro sistema sanitario está empezando de nuevo a colapsar? Nuestro sistema sanitario está sufriendo, está sufriendo esta segunda ola, aguantándolo mucho mejor que la primera, pero bueno, estamos teniendo ya unos índices de ocupación en las UCIs y en los hospitales que nos obligan a tomar medidas cada vez más restrictivas para intentar frenar esta segunda ola. ¿Cuánto de cerca estamos de marzo y de abril? ¿Perdón? ¿Cómo de cerca estamos de vivir lo de marzo y abril? Yo espero que no volvamos a vivir lo de marzo y abril, pero estamos, yo creo que, en una situación en la que es necesario tomar medidas mucho más restrictivas, porque ni en Castilla y León, ni en el conjunto de la nación, ni en Europa, estamos consiguiendo frenar esta segunda ola con las medidas que hay hasta el momento. Señor Igea, en esas medidas restrictivas, ¿la Junta se plantea de alguna forma volver a una especie de fase cero en la comunidad? Nosotros nos estamos planteando, uno, que se apruebe en el Consejo Interterritorial el plan que está aprobado ya por Salud Pública, de niveles de alarma diferentes, según el grado de incidencia, incidencia mayor de 65, una serie de indicadores que están ahí sobre la mesa, con unas medidas restrictivas concretas, para evitar que haya diferencias entre unas autonomías y otras. Y luego hay una cosa que está sobre la mesa, ya lo han planteado otras consejerías de otras comunidades, que es decretar un toque de queda. Eso es una manera de restringir la actividad y evitar que se traslade la actividad de la hostelería a los domicilios, que es uno de los problemas que estamos teniendo, y de restringir al máximo posible el contacto social, intentando evitar un confinamiento tan duro como el que tuvimos en la primera oleada. Estamos intentando regular la presión de manera ascendente en la comunidad, sea una curva continua, pero no tan empinada como en otros sitios, pero no estamos consiguiendo frenarla. ¿Ese toque de queda sería similar al que estamos viendo en ciudades de Francia? Sí, en Francia, en Holanda, en otros sitios se están tomando estas determinaciones, se tomó en Melbourne, se ha tomado en otros sitios, ¿no? Es decir que si queremos parar al virus tenemos que parar el contacto social. Llevamos explicando esto meses, y a veces parece que no conseguimos hacernos entender con claridad, pero lo que no podemos es responsabilizar a la población. Somos nosotros los que tenemos que tomar las medidas, y en la situación en la que estamos, pues yo creo que ya estamos muy cerca de tener que tomar medidas de este tipo, ¿no? Porque si no, vamos a tener que parar la actividad en los hospitales. Eso no nos lo podemos permitir, porque eso está generando una mortalidad derivada de la inactividad del sistema, y no podemos permitirnos, estamos jugando con la vida de la gente y tenemos que tomar decisiones por desagradables, duras o incomprensibles que puedan parecer. Los especialistas sanitarios que conocen muy bien esta situación dicen que las medidas están llegando tarde, están llegando con semanas, incluso a veces con meses de retraso. No sé qué opina de esto. Bueno, estos somos especialistas de hoy. Había unos especialistas en mayo que decían que nosotros éramos muy restrictivos y que nuestra desescalada era muy lenta. Hemos tenido especialistas de toda clase y condición. La verdad es que nosotros propusimos una desescalada mucho más lenta, lo vio toda España, lo vio toda la comunidad, fuimos severamente criticados por ello. Ahora somos severamente criticados por haber ido tarde. Nuestro trabajo es aguantar las críticas, mantener la calma y tomar las decisiones que pensamos que hay que tomar en cada momento. Nosotros no somos la comunidad a la que se pueda decir que se ha negado a tomar medidas severas. Hemos tomado medidas de confinamiento en municipios pequeños, grandes y medianos. Hemos tomado las decisiones cuando hemos creído que había que tomarlas. Pero es verdad que hay un problema de gobernanza en todo esto, un problema de gobernanza nacional, en la cual hay mucha gente que ha decidido apartarse de sus responsabilidades. Nosotros no somos esa gente. Nosotros hemos solicitado al Gobierno de la Nación que tome las medidas necesarias, que las haga cumplir y vamos a seguir en esta línea. A posteriori, todo el mundo. Yo siempre decía cuando estaba en el ejercicio que el último médico siempre es el más listo. En esa toma de medidas, no sé qué está siendo más difícil. ¿Si tomarlas en aquella época, en esos meses de marzo y abril, o adoptarlas ahora? Mucho más difícil ahora, porque es mucho más difícil de comprender. La gente está mucho más cansada. La gente está legítimamente cansada. Pero nuestra obligación es decirle a la gente que no podemos desfallecer. No podemos desfallecer porque está la vida de las personas en juego y que nuestra responsabilidad es intentar que la mortalidad sea lo más baja posible. Nos enfrentamos a una segunda ola que, si han visto los datos en otras partes de Europa, es espectacular. La subida que ha tenido, por ejemplo, en estos días Holanda, Francia, Bélgica, Checoslovaquia, una subida súper empinada. Nosotros, a fuerza de mantener el pie en el freno, hemos conseguido, aunque hemos empezado antes la escalada, que la pendiente sea mucho menor, pero lo que no conseguimos es que la pendiente baje. Entonces, es difícil. La gente está muy, muy cansada. Hay sectores muy, muy castigados. Somos conscientes de que hay sectores muy castigados. Estamos intentando centrar las ayudas en esos sectores que están más castigados. Y la verdad es que la situación es compleja. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Pero nosotros tenemos, claro, que tenemos que aguantar, que mantener la determinación, que mantener la calma y que tomar acciones. En esa situación de sectores más complicados, el de la hostelería es uno de ellos, parece siempre la gran perjudicada. ¿Cómo se va a poder aguantar este sector con las continuas restricciones que también se le va imponiendo? La situación en la hostelería es muy difícil. Nosotros estamos intentando ayudarles mediante líneas de financiación para mantener la actividad, para mantener las terrazas abiertas el mayor tiempo posible. Aunque, ahora sí, eso parece un pequeño parche para la situación. Todo la situación, claro, cuando a un sector se le restringe tanto la actividad como nos hemos visto obligados a hacerlo, pues todo lo que se haga es un pequeño parche. Pero bueno, hay ayudas autónomas, hay ayudas de financiación, hay ayudas de liquidez. Vamos a meter en este plan de choque que estamos negociando ahora mismo un paquete de ayudas fuerte también para la hostelería. Sabemos que nada va a ser suficiente porque no vamos a poder mantener ellos. La situación que había previamente, todo el mundo está sufriendo mucho aquí, sin duda, sin duda, y yo soy muy consciente, la hostelería son los que más están sufriendo. Pero, insisto, hay que evitar el contacto social, el contacto social fuera de los grupos de convivencia habitual, se produce donde se produce. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero esto que hacemos no es original. No se hace aquí en Castilla y León para molestar a nadie. Se hace en España, se hace en Europa, se hace en Australia, se hace en el mundo. Las medidas se han centrado donde se produce el contacto social con no convivientes. Y ese contacto se produce en unas situaciones que son básicamente a la hostelería y actividades de ocio. Y eso es la realidad. Y nos gustaría que no fuera así, pero es que es así. Ahora sí, ¿cuántos parches puede aguantar la rueda de la economía de Castilla y León? Bueno, la rueda de la economía de Castilla y León está aguantando mejor que otras. Nuestras cifras de paro, por ejemplo, así lo dicen. Nuestra caída del PIB también así lo dice. ¿Por qué? Porque nosotros somos una economía que no tiene las dependencias, que tiene otras dependencias en otras comunidades autónomas. Pero vamos a necesitar toda la ayuda que va a poner Europa. Vamos a necesitar reajustar un presupuesto que va a ser muy difícil, con un incremento del gasto sanitario y del gasto social muy grande. Pero dentro del conjunto de las economías, de las comunidades autónomas de nuestro país, nosotros nos estamos comportando un poco mejor. Eso no es que nos den mucha alegría, pero bueno, nos da otro horizonte. Ahora sí, la frontera de Navidad, una frontera eminentemente comercial, parece, por lo menos por las sensaciones que se palpa dentro de los diferentes sectores que ahí hacen el agosto, que va a ser muy, muy complicada. ¿Cómo puede ser también ese impacto, sobre todo tanto para la economía como para los empleos? Bueno, la Navidad se presenta muy complicada, pero la Navidad le quedan dos meses. Lo que tenemos que hacer es trabajar estos dos meses y trabajar con intensidad. Esto es una situación en la que hasta que no tengamos primero una idea, por eso tenemos que hacer ahora un estudio de seroprevalencia en esta segunda quincena de octubre de cuánta madera queda en el bosque por quemar. Es decir, que lo que nos va a decir el estudio de seroprevalencia es hasta dónde puede llegar la curva en semanas, porque va a depender de la cantidad de población que haya seroconvertido, de la gente que quede sin infectarse. Eso nos dará una idea de si esto puede llegar hasta Navidad creciendo así y de la intensidad de las medidas restrictivas que tenemos que tomar. El horizonte de la Navidad, en principio, es un horizonte complicado, pero probablemente vamos a estar en una especie de montaña rusa de subida de incidencia, medidas muy restrictivas, bajada, vuelta a subir, hasta que consigamos uno, o que se haya seroconvertido más del 70% de la población o que hayamos conseguido vacunarlos. En esa situación de seroprevalencia, ¿en qué medida preocupan los casos de recontagio? Nos preocupan, pero son excepcionales. En este momento ya tenemos bastante evidencia en la literatura mundial de que estos casos que existen, que existen, son excepcionales. Es decir, que ya ha pasado suficiente tiempo, ha habido un suficiente número de casos de infectados y no estamos viendo, y desde luego en la comunidad no lo estamos viendo, muchos casos que tendríamos que estar viendo. Es decir, estamos hablando de que aquí suponemos que ha pasado más de 140, más de 170.000 personas la infección. En esta segunda ola tendríamos que estar viendo ya casos de reinfección y no los estamos viendo. No existen, pero como toda medicina es estadística pura y son casos excepcionales. Vicepresidente, durante esa desescalada se habló mucho de que el verano iba a servir también para rearmar a toda la sanidad de Castilla y León, atención primaria, hospitales, las UCIs. Durante el verano también se ha hablado mucho de esa mejoría en el sistema sanitario y quería también que nos hiciera un pequeño balance de qué piensan que ha mejorado tanto en lo material como en lo personal. Bueno, hemos mejorado en la dotación en las UVIs, hemos mejorado en nuestras dotaciones de equipos de protección, hemos mejorado en nuestros respiradores, hemos mejorado nuestras estrategias, hemos mejorado nuestra estrategia de rastreo y de trazado. Tenemos una limitación que es conocida de todos, una limitación que es nacional, que es el número de facultativos y esa limitación, no, hoy no sé quién lo decía en un medio de comunicación, no se puede venir a China a comprar medicos. Esto no es posible. Hay el personal que hay, esa es nuestra principal preocupación ahora mismo, porque además están muy cansados, además están muy, muy trabajados y ahí es donde tenemos nuestra preocupación. Precisamente, en ese cuadrante de descansos, de vacaciones, de bajas, ¿cómo se encuentra también ese cuadrante? Bueno, la inmensa mayoría han disfrutado de periodos, no sé si de todas las vacaciones, pero de periodos de descanso suficientes, pero aún así, es decir, hay una situación de estrés, de estrés, es decir, lo que se ha vivido, lo que se está viviendo en el sistema sanitario es desconocido, es decir, que no, es una situación de estrés, de combate, que es una situación de muchísimo cansancio, y es difícil recuperarse en 15 días y volver a meterse otra vez en un epi y a trabajar sin parar en plantas que se llenan una detrás de otra de gente que se está muriendo. Junto a la Laguna Negra, rodeada por los bosques de pinos, en una antigua majada convertida en restaurante-museo, podrá degustar la cocina casera de toda la vida y sus carnes rojas, grato manjar, después de una caminata por los bellos pinares de la zona. El Balcón de Brezal, en el Quintanarejo, Soria. En Estructuras San Miguel disponemos de 17 viviendas en Bienuesa, la Corte de Pinares, inmejorable ubicación para los amantes de la naturaleza, a un paso del Parque Natural Sierra de Urbión, Laguna Negra, Punto de Nieves Santa Inés, zonas de interés micológico y a un paso del pantano de la Cuerda del Pozo. Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios con terraza, trastero, plaza de garaje y calefacción individual de gas. A unos precios inmejorables, desde 60.000 euros y, como siempre, con las mejores calidades. Ven a visitarnos y pide información sin compromiso en la calle Caballeros 27 o en el teléfono 975-397-589. Zapata García Asesores. Asesoría y consultoría integral para empresas y autónomos. Contabilidad, impuestos y trámites laborales. Acreditados como gestoría administrativa, consello de confianza. Realizamos trámites de tráfico, transmisión de vehículos y matriculaciones y bajas. Apoyamos a nuevos emprendedores en los trámites iniciales. Declaraciones de la renta, tramitación de herencias y auditorías para grandes empresas. Contamos con abogados especialistas en laboral y tributario. Las tarifas más competitivas del mercado. ¡Consúltanos! Zapata García Asesores. Especialistas en tu empresa. ¿Aún no conoces todo lo que Bar El Barrio te puede ofrecer? No pierdas más tiempo y ven a disfrutar de nuestra gran variedad de almuerzos. Desde las 9 de la mañana, nuestra cocina está a tu servicio. Y por la noche te ofrecemos tostas, raciones y bocatas en nuestras cenas. Ideal para ir con familia y amigos. Bar El Barrio. Ven a la calle Morales Contreras 16 de Soria, en El Calaverón. En Quesería Tierras Altas, seguimos innovando y creciendo cada vez más. Seguimos manteniendo la calidad de nuestras materias primas para obtener así un producto de la más alta calidad. Ahora puedes degustar nuestro queso de cabra sin lactosa y seguir disfrutando del sabor del auténtico queso. Y como siempre, tendrás disponibles toda nuestra amplia gama de productos en nuestros formatos. Tarros para untar, mangas de 200 gramos y de medio kilo. Ahora lanzamos también nuestros nuevos envases biodegradables al 80% para proteger nuestro medio ambiente. Que sería Tierras Altas, Erraez Hurtado, en San Pedro Manrique. Buscas las últimas tendencias en moda? En Roberto París lo encontrarás. Llega la época del frío, que no te pides prevenida. Nueva colección Otoño-Invierno, con gran variedad de prendas para combatir nuestro invierno, marcando la diferencia. Regalaleo, regalate. Aprovecha nuestra nueva colección de modelos low cost a unos precios increíbles con diseños espectaculares. En Roberto París seguimos con la misma ilusión y apostando por la elegancia de las sorianas. Roberto París, siempre pensando en ti. En Calle Estudios, número 9. Bueno, uno de los temas también muy importantes dentro de esta falta de médicos lo estamos viviendo también en Soria. Al conocedor también del tema es el señor Igea. Se ha pasado de 21 a 13 médicos en apenas unos años. Queríamos también conocer un poco esa situación con los también que se ha querido llamar 9 de Soria, con esos 9 facultativos. ¿Cómo también se le puede trasladar a los vecinos, a las vecinas de la provincia, que Soria se queda sin 9 médicos en la situación de pandemia en la que estamos? Bueno, el problema es que es una manta pequeña. Y cuando uno se tira de un lado, pues se descubren los pies. Esto es nuestra situación. En concreto, en este caso, la situación es que hay unas personas que se han presentado a una oposición con unas plazas convocadas. Esas plazas convocadas son las que son. Han aprobado a la oposición. Y tienen que tomar posesión de sus plazas. Y uno de nuestros serios problemas en el sistema es que tenemos un porcentaje de interinidad y temporalidad muy alto. Y eso hace que no seamos capaces de fijar a nuestros profesionales porque nuestras condiciones de contratación son malas y por eso tenemos que hacer esto. Cuando hacemos esto, se producen desplazamientos. Y se producen desplazamientos que son inevitables, salvo que no se tome posesión. Y hay sitios, destinos, en los cuales había mucha necesidad. Como hay en Soria, como hay en Zamora, como hay en algunas zonas de Burgos. En nuestro mapa de déficit de atención primaria de la provincia de Burgos, por ejemplo, tiene zonas con muchísimo déficit, cuyos gerentes de atención primaria no quieren dar una comisión de servicio y hacen bien porque pierden un facultativo que llevan pidiendo mucho tiempo. Nosotros tenemos que ser capaces de intentar reordenar y de intentar que ningún sitio quede sin cubrir. Y en esas en las que estamos ahora, en ver cómo solucionamos esta cadencia que se origina en Soria y se origina por el hecho de que hay unos profesionales que tienen que tomar posesión de sus plazas. Lo que no podemos es hacer cosas que no sean legales, no podemos prevaricar, no podemos aceptar resoluciones injustas a sabiendas y no podemos hacer lo que se ha hecho hasta ahora en el sistema, que es dar patadas para adelante o hacer cosas que luego los tribunales tumban y ya volver a tener otra vez el 40 al 50% de los facultativos en situación de interinidad porque no somos capaces de sacar una oferta pública de empleo razonable. ¿Se refiere al compromiso del señor Manuel Mitadiel con los médicos sorianos? El compromiso del señor Manuel Mitadiel con los médicos sorianos es un compromiso que no puede en ningún caso incumplir la norma. Y no lo vamos a hacer, no, eso no lo podemos hacer. Podemos intentar buscar otras soluciones, en ello estamos. Yo he hablado con el señor Mitadiel estos días. Me consta que estamos intentando buscar soluciones, pero las soluciones se tienen que buscar siempre dentro de la norma y del cumplimiento de la ley. ¿Y dentro de la norma cuál puede ser la solución? Bueno, hay varias soluciones de reordenación que podemos tomar. Hay algunas situaciones en las que se pueden contemplar algunas movilidades de las personas que han, por circunstancias especiales, pero dentro de la norma de algunas de las personas que han aprobado. Eso es lo que estamos ahora mismo valorando. Pero la situación es complicada y desde un punto de vista legal es difícil. Y la misma tensión que se vive en Soria, se vive en el Valle de Mena o se vive en otros sitios donde andan con muchísimos problemas. Lo que está diciendo esta situación es que la atención primaria necesita ya una reorganización. Saben ustedes que esto se ha parado durante tres meses porque se creó una comisión con todos los grupos parlamentarios y ya es el momento de tomar esas decisiones. Es el momento de empezar a tomar decisiones de reorganización porque si no las tomamos, este problema se va a reproducir por toda la comunidad. Bueno, así nos comentaban también los médicos afectados que en el caso de tener que pedir un traslado para poder retornar a la provincia de Soria hasta tres meses se podría tardar en dar respuesta. ¿Una situación que dejaría durante ese periodo también sin esas plazas cubiertas? Intentaremos acortar los plazos todo lo posible. Intentaremos que la casuística sea la menor posible. Pero no podemos asegurar que las nueve personas, si toman posesión, puedan volver de manera inmediata a las nueve. Eso en este momento nosotros no lo podemos hacer. Decía el señor Igera también que el cansancio entre los médicos, entre enfermeras, enfermeros, médicas y médicos, es ya muy tedioso. En esta situación en la que estos médicos que se van, sus compañeros tienen que asumir también su cartera de pacientes, ¿esto no puede hacer incluso más tedioso y un agujero mayor en la moral que tiene nuestro personal sanitario? Estoy seguro de que nadie está contento con esta situación. Intentaremos, insisto, que en la reordenación no se castigue más a los que más cansados están, que hay que hacer una reordenación, sino una reordenación sensata. La propuesta se pondrá a lo largo de esta semana encima de la mesa, a lo largo de la próxima semana, porque es cuando vamos a saber un poco qué es lo que podemos hacer. Pero, insisto, facultativos agotados y cansados están en toda la comunidad. Y tenemos este problema en toda la comunidad. Y lo que esto nos obliga de una vez es hacer una reforma de la reordenación primaria que lleva décadas sin hacerse por falta de valor, falta de compromiso. Y porque siempre es más fácil dar patadas hacia adelante. Dar patadas hacia adelante es lo que nos ha traído hasta aquí. Y nosotros ya no vamos a dar ni una patada más hacia adelante. Corréjame si me equivoco, ha dicho que al final de esta semana es cuando tendrían más o menos esa propuesta. Al final de esta semana, me parece que toman posesión. ¿El viernes? Para ese día tendríamos que tener claro que eso va a usted. Esta mañana en el CECOPI, según ha trasladado también el presidente de la Diputación de Soria, en la rueda de prensa, se ha comentado que la provincia está en una especie de isla rodeada de un mar de COVID. ¿Realmente estamos en una isla algo salvados en la provincia de Soria, viendo cómo está el resto de la comunidad y también de las provincias colindantes de otras comunidades? ¿O es esa calma que precede a la tormenta? Bueno, no sé si ese es el ejemplo más bueno. Es más bien una balsa neumática, ¿no? Ahí es en mitad de un mar de COVID, puede ser. Pero lo que tenemos que seguir manteniendo la hinchada, tapar las fugas, en fin, es muy complejo. Porque yo no quiero darle a nadie la sensación de seguridad, porque en esta situación no hay seguridades. Hay trabajo, 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 rastreo, trabajo, aislamiento, medidas, responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que transmitir a la gente. No hay islas, no hay refugios, hay trabajo, aislamiento, responsabilidad individual, responsabilidad social y trabajo sanitario. Y eso es lo que nos va a sacar. Es la gente que espera soluciones fáciles, decirles que no las hay. Hay mucho, mucho trabajo. Llevamos muchos meses trabajando y tenemos que seguir trabajando. Y tenemos que trabajar hasta que caigamos muertos, si es necesario. Pero tenemos que seguir trabajando. En ese trabajo incesante, hablábamos antes de la hostelería y también de esas reuniones familiares. La hostelería se está controlando, pero es muy complicado las reuniones familiares. Se está hablando también mucho de los jóvenes. Se dice que con el acceso a contenidos que tienen también de carácter violento, están hoy como adormecidos. Ante esas imágenes tan crudas que también se les quiere mostrar para concienciarles un poco. Yo creo particularmente que esto es generalizar un poco ante una generación de niños que ya han vivido una crisis en el 2008. Ahora a adolescentes les está tocando vivir otra crisis. Y esas imágenes duras, incluso de algunas que han trascendido, como hemos visto en medios, con ataúdes, con las UCI. ¿Enseñarles esa cara a los jóvenes les puede concienciar o realmente están tan adormecidos que ya no les impresiona? Bueno, yo, a mí no me gusta culpabilizar a nadie, ni a una generación, ni a un sector, ni a nadie en concreto. Yo creo que vivimos algo que es muy duro y es muy desconocido. Y estamos viviendo cosas que la nación de mis padres vivió una guerra. Y nosotros estamos viviendo esto, a veces en la historia te pasan estas cosas. Y lo que hay que hacer es no buscar culpables, sino intentar buscar complicidad, ¿no? Intentar buscar, transmitir la sensación de lo importante que es trabajar, esforzarse, no caer en las cosas. Pero los jóvenes son jóvenes y tienen, como todos, todos tenemos ganas de volver al contacto. Todos tenemos ganas de volver a salir, volver a vernos, tal. Y ellos tienen esa pequeña sensación de inmunidad, que esto con la edad no afecta. Voy a decirles que hoy tenemos un paciente de 18 años en la UBI. Esto le puede afectar a todo el mundo. Es verdad que la mortalidad se concentra por encima de los 70, 60 años. Pero hoy en nuestras UBI hay un chaval de 18 años. Dijo en Soria, en su visita, que se han cometido errores en la pandemia. ¿Qué errores se han cometido? Mucho, seguro. Nosotros lo que queremos es que venga alguien de fuera que no tenga interés político, que sea profesional de la gestión. Hacer la auditoría. Sí, eso es lo que queremos. Pero hemos cometido errores. Seguro que la desescalada podríamos haber hecho de otra manera. Nosotros, de hecho, queríamos hacerlo de otra manera. Seguro que durante estos meses, cuando hemos planteado alternativas de ser más estrictos ahora y más flojos después, pues alguna de las alternativas era mejor que otra. Cuando pase, cuando todo pase, pues haremos un balance, veremos los números. Pero a mí me gustaría, y en eso vamos a intentar trabajar con prontitud, tener una auditoría externa lo antes posible. Una auditoría externa no es una comisión de investigación, a ver dónde te pueden meter el cuchillo para matarte. Es una auditoría hecha con la idea de mejorar los resultados. Porque ahora lo que nos importa no es matarnos, sino intentar que muera la menor cantidad de gente. Francisco Igea, voy a ser breve ya en las últimas tres preguntas, porque sé que vamos con el tiempo un poco justo. Quería preguntarle también si este es el año más complicado que ha tocado como político. Es el año más complicado de mi vida. También como profesional, como médico. Como profesional, como médico, como ser humano. Yo creo que es el año más complicado de todos. Es muy complicado vivir durante meses con esta tensión y no pudiendo ver a tu madre. Viendo a gente ponerse mala y mala y pensar que tú eres responsable. Viendo a tus compañeros pasándolo fatal y siendo incapaz de darles todo lo que te gustaría darles. Es un año muy complejo desde su punto de vista político. Desde su punto de vista personal es duro. ¿Qué es peor, la incertidumbre del desconocimiento de esta enfermedad, del COVID-19, o la incertidumbre política que se está sembrando? Bueno, yo creo que es una de las cosas más terribles que estamos viviendo. Es ver cómo hay quien aprovecha una pandemia y una crisis sanitaria y económica de esta magnitud. Para provocar un cambio institucional. Yo creo que este no es el momento. Es el momento, porque la historia del mundo siempre ha funcionado así. Es decir, que son los momentos de gran crisis los que se aprovechan para las revoluciones o los cambios radicales. Pero eso nos va a costar muchos muertos. Esta inacción, esta batalla política que tenemos no es gratis. La batalla política no está saliendo gratis. La falta de unidad no es gratis. La falta de compromiso de todos con un único objetivo no es gratis. No es gratis lo que se está haciendo. La última vez que hablamos me decía que no le dejaba dormir saber que si hubieran actuado una semana antes, en ese mes de marzo hubieran salvado más vidas. ¿Le sigue atormentando? ¿Sigue también costándole el sueño? Yo sigo pensando lo que hacemos cada día y las consecuencias que tiene. Y eso quiere decir que en política hay que ser responsable. Y en política como la medicina hay que ponerse en la piel de los demás. Y si no sintiéramos esa responsabilidad y si no, no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. Entonces, a nosotros nos pesan las decisiones que tomamos, las que no tomamos. Le damos vueltas todos los días. Y cada muerto que hay y cada señor que cierra un negocio para nosotros es una responsabilidad personal. A nosotros nos insultan todos los días. Y yo lo tengo que entender. Y lo tengo que entender como comprensible. Pero no es muy fácil abrir todas las mañanas el correo o las redes o lo que sea y encontrarte una catarata de amenazas, insultos. Pero tienes que entender que ellos están desesperados y que están desesperados y que tú eres el responsable. Por último, si tuviera que poner una nota a la gestión de esta pandemia por parte de la Junta, ¿cuál sería? No sé. Es decir, no le pondría un número. Yo creo que esto es como todo. Depende de las calificaciones del colegio estaban los conocimientos y la actitud. Yo creo que en los conocimientos todos hemos aprendido mucho. Pero yo creo que la actitud, eso sí, la actitud de trabajo ha sido sobresaliente. En los conocimientos nos quedan muchas cosas por aprender. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Le agradecemos mucho el tiempo, como siempre, en Soria TV para poder conocer un poco más de la Junta y también de esta situación que nos está tocando vivir a todos. Y bueno, pues esperemos hablar dentro de muy poco tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Gracias.